Adelico, parejo. Y amigo, no me canso de mirarla, que de donde me sale que me cohibo, solo imaginaré todas las cosas, que ella guarda debajo de su vestido. Si la encuentro por la calle, no soporto, y me tengo que voltear a contemplarla, como hechizo se ha metido en mi cabeza, y no encuentro la manera de sacarla. Muchas veces imagino como a Eva, como Dios la formó en el paraíso, sabrán que hiciera ser la que exigiera, la orgullo que ha llenado mis sentidos. Como estatua, te paremos de su cuerpo, sus pechos mejor no digo nada, uno solo bastaría para crearme, con el otro formaría la hermana. Muchas veces imagino como a Eva, como Dios la formó en el paraíso, sabrán que hiciera ser la que exigiera, la orgullo que ha llenado mis sentidos.